Qué linda qué es la vida a veces y qué fea qué es la vida otras veces. Primero, bienvenidos al show del problema. De verdad que es un placer estar en tu casa, en tu lugar de laburo. Estés donde estés, vamos a estar. Y sobre todo con algo que me parece que hoy vamos a tocar un tema que... De verdad dudamos mucho en meternos, pero después decimos... ¿Por qué no hacer ruido con algo que muchas veces se calla, se omite en la sociedad? Que tiene que ver con la discriminación. Y de verdad que yo valoro muchísimo lo que va a hacer una mamá hoy acá. Se las presento, se llama Sonia. Está acá. Bienvenida, Sonia, hermosa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Saben por qué digo me encanta lo que hace? Porque va a plantear una situación, un problema que no es solamente de la hija. Debe ser de un montón de gente. Sinceramente. ¿Alguna vez te sentiste discriminado por algo? ¿Discriminada por algo? Sobre todo con algo que tenga que ver referido a tu físico, a tu belleza, a tu peso. A tu género, a tus deseos sexuales, a lo que sea. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Les voy a presentar a Leo. Leo es el dueño de un bar que supuestamente se lo está acusando. Y también agradezco que haya venido acá de discriminador. O de bajar la palanca para que una persona entre o no entre. O si una persona entró, echarla de un bar. Esto ha pasado un montón de veces. Y sigue sucediendo. Seguramente en el noti anterior ves un montón de casos así. Que pasan. Por eso hoy lo vamos a debatir. Y quiero que nos ayuden a debatirlo, ¿ok? La verdad que es un tema que es súper atractivo, triste, muchas veces invisibilizado. Y nosotros vamos a generar ruido con esto. Porque no queremos que pase otra vez, ¿ok? Bienvenidos al show, gente. Un placer que estén acá. Sonia. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que pasa específicamente? Y primero, bienvenida. Hola. ¿Qué hojasos tenés, corazón? Ay, gracias. Qué linda. Divina. Gracias. Pero veo como que esos ojos no están brillando, sino que están angustiados, ¿no? Y estoy un poco emocionada por la situación que estoy viviendo. Emocionada para mal, ¿no? Para mal, porque es como ganas de llorar, pero bueno, no. ¿Ella que vemos acá es tu hija? Ella es mi hija. Ella es tu hija. El orgullo de tu vida, la luz de tus ojos. Mi hija, Soledad. Ah, qué linda. Y vengo a denunciar que la discriminaron. Fuimos con ella a comprar todo un vestuario divino, a pasear, a ver algo que le quedara lindo, para poder ir a una fiesta que ella era soñada para ella. Ok. Era un cumpleaños, la habían invitado las amigas. Ok. Y resulta que, de repente, cuando llegó al lugar, la discriminaron. ¿Qué es la discriminaron? No la dejaron entrar. Ah, ¿qué? O sea, pasá, pasá. No, 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 vos no. Y vos no pasás, ¿por qué? Claro. ¿Pero por qué? ¿Qué le dijeron? No, el señor allá. ¿Pero cuál es el motivo? No le dijeron nada. Le pidieron el documento y no le dijeron nada. A ver, dame el documento. No, no, vos no pasás. La miraron. Sí. La miraron de arriba abajo. ¿Qué? ¿Vos decís por un aspecto físico? Le dijeron, vos no entrás. No le dije. Yo digo que, pará, pará. A mí me ha pasado, y lo he contado públicamente en este programa, me he cansado de ir a un boliche en particular, me acuerdo, acá en Palermo, ya ni me acuerdo el nombre, hace un tiempo, ir con un grupo de amigos, me dijeron, vos pasá, tus amigos no pasás, que estás loco. Si lo pasan a mis amigos, yo no paso. Y por qué era, porque a ellos, a uno de ellos se lo señalaba por una cuestión física. Y la verdad que lo he hecho público en su momento, no me acuerdo cuál era el lugar ni nada, pero digo, es tremendo. Me imagino también el shock, te preparás para una fiesta. Claro que sí. Te vas a comprar el vestido, pandemia, todo el quilombo, vas a un cumpleaños, todo divino, te producís y te dijeron, ¿cómo llegó tu hija después a tu casa? Por eso, llegó destrozada. Echa pedazos. Llegó llorando, mamá no puede ser. ¿Y sus amigas entraron? Sí. No. Qué feo. No, no. No es solo lo feo de las amigas. Es feo también que en el bar o en el lugar de festejo, y él es el dueño, él es el responsable. Él es el discriminador. Perdón, que no me gusta señalar. Bueno, pero señalalo hoy porque si es así, no es así. No, señalo.